Es muy importante ese tema Pues miren, aquí ya quedó empotrado los tornillos con la tuerca como les comentaba de la estructura No hay que apretarlos muy bien porque posiblemente ocupemos moverlo, levantarlo o bajarlo conforme los tubos requieran Entonces vamos a instalar primero los tubos y ya posteriormente apretamos ahora si ya bien esas tuercas Pues así ya va quedando nuestro calentador solar Bien amigos pues ya vamos a proceder a instalar los tubos Hay que arrimarse una cubetita con jabón, con agua con jabón El jabón con agua sirve como lubricante para que al momento de empotrar resbale No es recomendable utilizar aceites, hay que mojarlo con el jabón con agua Lo giramos y al mismo tiempo hacemos fuerza hacia adentro del tanque para que el tubo se meta Aquí ya entró, ahora si le damos vueltas al contrario para estarlo bajando Y así sería la instalación de nuestro tubo Es muy importante que no se les olvide poner los empaques ¿Por qué? Porque este va a ser el tapón que nos va a ayudar a que no se vea los orificios Y estéticamente pues le va a dar mucha vista Y así es el proceso en todos los tubos Aquí ya vamos por el segundo Se lubrica, se empotra y luego se recorre hacia el soporte Para que el tubo descanse ahí, ahí mero Y listo, recorremos el empaque Y tubo concluido Es importante agarrar un orden A mí siempre me gusta iniciar de derecha a izquierda Para terminar en el lado izquierdo Y en ese último poner la barra de magnesio Que también es muy importante ponerla Bien pues ahora si ya llegamos al último tubo Y como les digo hay que colocar la barra de magnesio También ya viene incluida en el kit Este, se empotra de esta manera La barra va a quedar al interior del calentador Y pues esa va a ser su función Va a empezar a hacer su función Esa barra normalmente se le tiene que dar mantenimiento Cada, no sé, cada cinco años Dependiendo de la calidad de agua en sus zonas Se va desgastando y hay que cambiarla por una nueva Y pues listo, ya colocamos lo que viene diciendo Los diez tubos de nuestro equipo Ahora sí vamos a iniciar con la instalación ya de la tubería Y para que se llene y pues ya terminar Aquí tenemos, este va a ser para nuestro jarro de agua Nuestro respirador De este lado Aquí está en color rojo Casi siempre traen código de colores Y aquí nos dice salida Aquí va a salir el agua caliente La parte de abajo pues ya les comenté Que es el dren Y en este lado en el color azul Aquí es donde va a entrar el agua Del tinaco Aquí va a entrar Aquí dice entrada de agua Si no traen las etiquetas Como les comento es por código de color El color azul es donde ingresa el agua Y el color rojo es donde sale Y por este lógico pues el La salida que va en la superficie O en la parte de arriba de nuestro calentador Pues es para nuestro jarro de agua Recordemos que este es un calentador de baja presión Entonces se le coloca el jarro de agua Si fuera de alta presión Se le pone como un liberador de presión Este para que libere la presión Y no es un jarro de agua tal cual Bien pues ya vamos a hacer la instalación de la tubería Ahí no les voy a explicar tanto Porque pues ahí si cada proyecto es diferente En este caso por ejemplo Inicialmente aquí tenían conectada El agua caliente La línea Perdón Tenía una salida de agua fría Hacia la caliente Aquí es la bajada de la caliente Entonces aquí ya iba corté De aquí Voy a hacer la instalación Hacia mi calentador solar Este Donde dice que va a entrar pues el agua fría Y posteriormente el retorno que va a ser el agua caliente Voy a instalarlo directamente a este tubo O sea va a ser como un círculo El agua Va a salir el agua fría Va a ser el calentador la caliente Y ya regresa caliente Y ya baja por la línea caliente En este proyecto así está Y así lo vamos a realizar Un dato importante que no quiero que se les pase Es que en la alimentación del agua fría Hay que poner una válvula CHE Para evitar que el agua caliente se retorne A la línea fría Y que esto pueda provocar Que abajo de nuestra casa Nuestras llaves Este la salida fría Nos empiece a salir agua caliente Entonces es muy importante poner La válvula CHE En este caso toda la tubería es de 3 cuartos Entonces pues vamos a poner Una válvula CHE de 3 cuartos Entonces la instalación de nuestro calentador Pues prácticamente ya estamos por terminar Ya ahorita al final les voy a mandar Cómo quedó ya la instalación completa Cómo quedó ya la instalación completa